Chichichichi, por acá Racto Represen desde Mérida, Venezuela Soy rapero, grafitero, hago tatuajes, body paint, sticker, sneaker y mucho más Esta vez les estaré compartiendo uno de mis murales a mi estudio dedicado a Inagrado 33 Espero que les guste mi gente Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video